¡Buenas! ¡Hola! Hola mi gente hermosa, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy está pasando algo en mi vida, algo que no se puede creer lo lindo que es. Y es que me voy a vivir sola. Sí, me voy a vivir sola, no lo puedo creer. Creo que nunca estuve tan contenta en mi vida. O sea, es una noticia que me cambió el año por completo. Yo venía como con unas energías. Vieron que se iban anotando en el Instagram. Y por acá por YouTube, como una energía medio baja, un poco negativa. Como que... Vieron que a veces estás mal y estás mal y punto. O sea, no hay nada que hagas que te saque ese mal humor, esa mala energía, las pocas ganas que tenés de vivir. Esta noticia me devolvió las ganas de vivir. Así que nada, en este video vamos a ver mi mudanza. Todavía estoy en mi habitación, como pueden ver. Pero hoy vamos a empezar con las compras. El departamento que alquilé no está para nada amoblado. O sea, está vacío y lo tengo que llenar todo yo. Y nada, también lo voy a pagar con mi plata. Que eso es algo que me enorgullece mucho. Que no puedo creer poder estar haciendo esto a los 19 años. O sea, soy increíble, boludo. No lo puedo creer. Hace un año atrás no me imaginaba esto, pero ni en pedo. No puedo creer que hoy estoy cumpliendo este sueño. Soy una persona muy independiente. No quiere decir que con eso odio a mi familia, para nada, los amo. Simplemente siempre sentí que necesitaba mi espacio. Aparte como una persona creativa. Me sirve mucho estar sola. No me sirve estar con mucha gente y compartir. Así que estoy demasiado contenta y... Nada, vamos a cumplir un sueño. Pude comprar un montón de cosas. Y aún más, cosas que no sabes qué necesitas. Hasta que estás ahí. Ah, y también mi mamá se compró cosas. Que bueno, después la va a tener que devolverme la plata. Bueno, sí. Me haría como mil, mil pesos. ¿2 mil era? ¿2 mil era la paleta esa y el cosa? ¿Y el cosa lo me dijiste que me ibas a regalar? Ah, ¿qué era lo que te regalé? ¿El cortavenduras? Ah, el de acá atrás, sí. Ahí está, mira. El 33. Bueno, pasamos 3 horas comprando ya. Son las 5 y media de la tarde. Prácticamente ya me compré todo. Lo único que me falta son las sillas. Pero bueno, veremos dónde me siento. No sé si es tan necesario sentarme de repente. Ha pasado una semana y media desde lo último que grabé. Estuve comprando muchas más cosas. Compré cosas para la casa. De heladera. Y llegó el momento de armar la valija. Y estoy entrando en crisis. En un momento como que tenía muchas cosas acumuladas. Y digo, ¿qué haces con esto? Tengo que tirar un montón de cosas. ¿Esto me lo tengo que llevar? ¿Esto no? ¿Qué hago? ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? Así. Pero, ¿saben qué? Me di cuenta que está muy bueno tener que guardar la ropa. Porque es como que pensás, ¿esto lo voy a usar? No. Listo. Lo dejo. Y no me lo llevo. Y es como que te vas más como limpia. Porque es como... Tenía esto al pedo que no lo usaba. Me pasó con un montón de ropa. Y bueno, como que me hizo sentir re bien. Porque me di cuenta que había muchas cosas que tenía. Y que realmente no necesitaba. Y eso es como que me da mucha claridad. Estas dos valijas están llenas de ropa. Enormes. Pero bueno. Me tengo que llevar toda mi ropa. Y eso es como que me da mucha claridad. Chegamos. No puedo estar más feliz con lo que es el departamento, loco. Es hermoso. Miren esa cocina divina. Tiene dos ventanas. O sea, la luz es hermosa realmente. Está como al vecino. Espero que nunca nos veamos. Me llegó el momento de hacer el room tour. Si me ven la naranja... El house tour. El house tour. Si me ven la naranja, me tengo que hacer unas fotos en bikini. Entonces, no, no. Tuve que ir a acceder. No es que me fui al Caribe. No es que me fui al Caribe. Entrás. Lo primero que tenés es el baño. Básico. O sea, es hermoso el baño. Toda mi vida me la he querido tener un baño tan lindo. La cocina me tardó mil años de llegarme. Ahí voy a dar ropa sucia. Ahí va. Eso se comió. Apenas entrás, tenés el living. Que está medio... Esto no va a caer. Ha habido que le faltan cosas. Le falta una mesita y todo eso. Pero bueno, por ahora, así es como está. Este sillón, si se acuerdan, lo compré en otro video. Me salió 10 mil pesos, o sea, regalado. Pero la primera vez que se sentó arriba lo rompió, hijo de puta. Así que está roto ahora. Está de adorno. Claro, o sea, la gente llega y no se puede sentar. Ema pidió a mis amigas el otro día. Una vez se sentó y ya se cayó. Y acá estaba mi parte favorita, que es el espejo, que estábamos. Ustedes saben cuánto ama este espejo. Es lo más lindo del mundo. Y mi parlante que me acompaña en todos mis días. Después seguís... Esto es como... Es un buen ambiente. O sea, lo dividí por sectores. El living, la cocina y mi habitación. Y la idea era separarlo con algo. Bueno, como que... Me gustó como quedó así, así que no creo ponerle ninguna separación. Acá está en la cocina. La mesa. Esta mesa es hermosa. La compré en el Cotto. Les dijeron, va. La compré en el Cotto. Es muy, muy hermosa. Con las respectivas sillas. Que esto tipo, había que pegarlo a la silla. Entonces cuando levantás... Se les salen las patas. Ah, tenés todo rearmado, eh. Nadie le puede levantar la silla. Pero son lindas, no me digan que no. Son muy lindas. Aunque no las puedo levantar. La decoración de las flores que me trajo mi novio. Eh, qué nivel. La cocina es también una de mis papás. O sea, me gustó hacer mis papás de favorito porque me encanta. Lo pensé todo. La heladera que ya me llegó, ya la compré. Es más alta que cualquier persona existente del mundo. Sí, la subimos nosotros dos solamente, sin ayuda. Y me vinimos ya. Con razón le pagan descuento, boludo. Estaba ya. Acá se ve. Al iba puse las proteis. Y bueno, acá nada, lo básico. Acá puse comida. En estos puse los platos, las vasijas. ¿La mostrera? La vajilla. No, vajilla. La vajilla. Yo les dije que era lo más hermoso que iban a ver en su vida. Sí, es linda. ¿Qué es esto? Muy linda. Muy linda. ¿Sabes lo que está acá o no? Estaba parito de eso. El espejo acá va porque me gusta verme mientras cocino. Nadie. Pero mucha gente te... No, a vos no. Pero yo subí una historia ahí y me dijeron, ¿Por qué tenés el espejo en la cocina? Bueno, está ahí porque no tenía dónde ponerlo básicamente así que lo puse ahí. Quedó ahí. Me parece original, digo. Sí, pero tengo que comprar otro mueble y ahí poner todo. ¿La pava ya la vieron? Es muy linda la pava. La pava es de Top House. Todo el mundo me pregunta dónde es. La pava es mi parte favorita. ¿Sí? Lo siguiente es una habitación que amo una habitación. No solo por lo hermosa que es la habitación. O sea, está... Es de todo el departamento, ¿no? Ahí está la habitación, pero bueno. Tenemos la cama. Y lo más lindo es que vos te acostás y podés ver el cielo. Y a la noche se ven todas las estrellas de la cama que es hermosa. La visita de luz que me ha matado un año y medio en armarla. Es bastante básica, pero quería que combine con la mesa, ya que no iba a tener separaciones. Y esta... ¿Cómo se llama esto? Lámpara. Velador. Este velador yo lo compré... Pero el velador creo que es el que tiene la capota arriba. Bueno, lámpara, lámpara. Este velador yo lo compré hace ya varios meses. Y pueden creer que tipo la base... Es igual a esto, o sea, esto fue pura casualidad. Fue re loco porque fue tipo... Me mudé, súper manifestador, ahí, uh, lo conseguimos, qué sé yo. Y como que las cosas coincidían, tipo, que todo combine. Y aparte eso que no fue para nada planeado, eso no es tu piez. Pero a mí me hizo... Porque viste que hay 80 tipos de madera. No, no, sí, encima es el mismo color, todo. Por eso es igual. Alfombrita, que teo dice que está buena porque salí de la cama y no tengo frío en los pies. Bien pensado. Armadones. Por acá tenemos la tele que está así... Muy lindo el tele. La tele. Que está así... No habla, no habla. No tengo ni el control, o sea, está adorno básicamente. Está como el tijón. También como el tijón. Porque, no sé, perdí el control, estaba sin uso hace un montón, pero me la traje porque seguramente dispare cable y todo eso. Acá está este mueblecito que ya lo habrán puesto muchos de mis miedos. No sé todas las cosas de estudio y trabajo. Y bueno, mis plantas que las amo. Si me quieren regalar algo, regalen mis plantas. Por último tenemos el alcalde, una de mis parte favorita. Ahora vamos a ir a ver la pileta, que es una de mis cosas favoritas del edificio. ¿Apa qué? Todo es tu favorito. Igual sí, es hermoso todo. Realmente me encanta porque yo fui a muchos departamentos y todos eran unas mierdas, tipo muy malos. Incluso hasta más caros, que eso es lo que más loco me pareció. Yo estoy muy acostumbrada a la pileta. Tuve la suerte y que siempre, toda la vida tuve una pileta en mi casa. Y todos los veranos los pasamos ahí, entonces realmente me acostumbré y sé lo lindo que está en el pileta. Entonces no me gustaba tener que renunciar a no tener más pileta. O sea, sentía que me estaban sacando algo de mí. Posta, entonces dije, voy a buscar con pileta. Y bueno, este por suerte tiene pileta y tiene alta pileta. ¿Hola? No, 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 disculpá. No tiene nada para darme. Ah, sí. Lo que te piden donación. Bueno, vamos a ver la pileta. Por último voy a responder un par de preguntas que me hicieron. ¿Cómo puedo irme a vivir sola a los 19 años? Primero en principal porque yo trabajo, como ven, las cosas que subo a redes. Algunas son trabajo, otras no. Y aparte de eso también soy entrenadora. Soy entrenadora, entreno gente de manera online, no en los gimnasios. Porque así es la forma en la que a mí me gusta y que puedo abarcar más gente. Aparte soy influencer, entre comillas. Trabajo para marcas y demás que no sé, quieren hacer ciertas colaboraciones. Así que gracias a Dios y a mí que me lo propuse y le puse toda mi energía. Pude lograr irme a vivir sola a los 19 años que es una cosa increíble. O sea, es un logro enorme. Muchas personas me dijeron que les parecía algo imposible de conseguir. Y la cosa es que no es imposible gente. Hay que emprender, hay que empezar a accionar. O sea, ustedes en sus casas sin hacer nada no van a llegar a lograrlo. Y ahí sí se va a volver imposible. Deja de ser imposible cuando uno empieza a intentarlo. Mi consejo para todas las personas que quieren, ya sé, irse a vivir solos o lograr algo así que crean que es imposible. Para mí en algún momento también fue imposible. Es que empiecen a tomar acción. A dar todo de ustedes para que esa meta y ese logro se pueda dar cuanto antes posible. Hay muy pocas cosas que son realmente imposibles. Y generalmente somos nosotros los que nos ponemos los límites en nuestra propia cabeza. Esos límites no existen. Siempre hay una alternativa. Siempre hay otra cosa que podemos hacer. Y es responsabilidad de ustedes dejar de hacerse los ciegos y dejar de hacerse las víctimas y ponerse a accionar. También quería contar que me habían preguntado cuánto había tardado en encontrar el departamento. Tardé entre dos y tres meses más tirando a tres. En un momento me rendí porque había ido a ver un montón de departamentos que no me habían gustado para nada. Y en el momento en que me rendí, no me rendí por completo sino que dejé de buscar con tanta intensidad. Me apareció este departamento que es literalmente perfecto. Es todo lo que yo buscaba. Realmente es todo lo que yo buscaba. Y me salió bastante más económico con otras cosas que yo había visto que eran mucho peores. Entonces también digo que es perfecto por eso. Porque al ser tan hermoso y no ser más caro que esos, me pareció una locura. Me pareció... o sea, estoy muy contenta. La ubicación también es hermosa. Una ubicación que me conviene mucho, mucho. ¿Cómo dar mi opinión sobre algo? Estoy cerca de mi nombre. Nada, es que creo que capaz lo más rescatable lo que hiciste fue la garra que le pusiste y el hecho de animarte a hacer ciertas cosas. No tanto el tiempo, o sea, creo que vale lo mismo si lo haces a los 19, a los 24. Pero el hecho de que estés consiguiendo cosas pioles es porque te animaste y porque trabajaste mucho. O sea, como que no se frustren si no se pueden vivir solos a los 19. Claro. Lo pueden hacer en cualquier momento de su vida. Les creen. En cualquier momento. Solamente depende de ustedes y de nadie más dar todo para que eso suceda. Yo aplico mucho esta filosofía de que, por ejemplo, vos te pones una meta. La meta va a pasar cuanto antes. O sea, no es que no va a pasar. Va a pasar cuanto antes. Lo que uno tiene que hacer es darlo todo para que eso pase cuanto antes. O sea, depende totalmente de vos. Si vos lo aplazás, esa meta se va a seguir aplazando. Si vos aplazás las cosas que tenés que hacer para que esa meta suceda. Entonces, es responsabilidad de uno sentarse y ponerse a hacer las cosas que tienen que hacer para cumplir la meta. O sea, no depende de nadie más. Estamos muy acostumbrados a echarle la culpa al otro. Que no, que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que mi tío. No. Es responsabilidad tuya y de nadie más. Lo que pasaba también con este departamento es que yo pasaba todos los días por la puerta. Y lo veía y decía, yo quiero uno así. Pero claro, el departamento parecía en venta. Yo dije, bueno, no lo van a anquilar si está en venta. Yo pasaba por la puerta todos los días y decía, quiero uno así, me encantaría. Este es perfecto, este es perfecto, qué sé yo. Y mi mamá lo encontró en internet y fue tipo, ojalá, ojalá que sí. Fui con todas las energías positivas del mundo. Estoy súper mega contenta. Puedo decir que soy una persona muy feliz. Actualmente, por lo menos en esta época de mi vida. Yo venía estando medio bajón. Y esto apareció en mi vida y me trajo mucha felicidad. Así que, de verdad, estoy muy contenta. Espero que ustedes también contentos. Porque, obviamente, que se viene contenido ultra medio mejorado. Así que, nada, les mando un beso enorme. Gracias por ver hasta esta parte del video. Y, nada, vayan por sus metas, loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!